Dicen que por más que te escondas... Creí que no venías, ¿eh? No tengo mucho tiempo. Bueno, pero... Hacha alguien que todo lo ve. Julie, por favor, déjate ir. Es que si no le dejas, algo malo le va a pasar. Y este gran amor pasará una dura prueba. ¿Pásalo? No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. No te pierdas Al Fondo.